El Evangelio de Jesucristo 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 Si es muy poco lo que tenemos Con el poder de Jesús Y también con la caridad Se multiplicarán todo lo que hemos ofrecido Si lo realmente hacemos de corazón Y otro punto recalcante también del Evangelio Es que la multitud reconoce el poder extraordinario de Jesús Lo cual querían proclamarlo rey Ya más adelante Jesús llama la atención Ya que Él se da cuenta que muchos le seguían por conveniencia Lo cual no debe ser así Y también podemos decir que Jesús hace muchos milagros en nuestra vida Tener el alimento diario Tener el alimento diario, tener el pan de cada día Ya es un milagro tener un día de vida Tener a nuestros seres queridos aún con vida es un milagro Y nosotros debemos reconocerlo Y agradecer por tantas bendiciones que nos da Y también debemos rezar por aquellos que aún están pasando por momentos difíciles Rezar por ellos para que Cristo se manifieste en aquellas personas que están sufriendo Y les eche la mano y les ayude a seguir adelante Y seguir también con ese espíritu de caridad Ayudar a los demás necesitados Ya que eso nos va a enseñar a nosotros a tener un corazón de compasión Un corazón de carne que siente el amor hacia los demás Al igual que Cristo también nos tiene un amor inmenso y una paciencia muy grande Entonces que en este día sepamos reconocer los múltiples milagros Que Jesús nos hace en cada momento Y también ser agradecidos con aquellas personas que nos acompañan Y también con Jesús que gracias a Él estamos siguiendo adelante Y toda dificultad que tengamos No dudar en rezar y en orar Que Jesús nos va a escuchar y nos va a aconsejar y ayudar Que tengan un bendecido domingo y un buen inicio de semana Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!